Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos entrar esta mañana a sus hogares allá en Yucatán en Campeche, aquí en Quintana Roo y bueno todos los que nos hacen favor de visitar nuestra página liliarellano.com en donde también te ven Jorge González Durán. Sí me veo ahí y me ven también ¿Y cómo te ves? Cuando ven mis familiares sí me ven muy bien. ¿Cómo te fue en El Paso? Muy bien ¿Sí? Afortunadamente No te tocó ninguna balacera, nada Generalmente me va bien pero fíjate que me pasa una cosa muy curiosa que tú ya conoces Te revisaron En los aeropuertos indudablemente pasa yo creo que hay gente que tiene más cara de malo que yo pero entonces pasamos no sé miles de personas como por y invariablemente de repente escuchan una voz en español Ey, por favor me muestra su documentación sus pasaportes pero bueno tú has sido testiga de eso No, no solamente testiga he sido tu víctima Sí ¿Le ves cara de maleante Hugo Trejo? Mira yo porque lo conozco pero si yo fue agente de migración y lo veo no lo dejo entrar Así le dijeron Igual que tienen la misma a Salvador Montenegro Así Cada que llega a un aeropuerto Usted se tiene espérense ahí y le van y le preguntan y le preguntan y le pasa mucho en Cuba y él es era un pues un fan de la revolución cubana y cada vez ay si supieran quién soy es que te ven y le dice a un amigo cubano quejándose es que siempre me ven ahí los de migración y me detienen y dice mira con esa cara que tienes si yo te veo no te dejo entrar Dime Julio César Silva ¿Tú que has viajado con Jorge? ¿Te ha tocado también lo mismo? No pero fíjate que en una ocasión pasó una cosa muy curiosa en Guatemala el aeropuerto de la capital de Guatemala estaba en remodelación y llego yo con mi familia y no nos topamos con ningún filtro de migración para entrar al país de pronto ya estábamos afuera esperando el taxi y dije pues eso está mal tengo que yo fui a buscar a la gente de inmigración eso fue de salida si me lo hicieron pero muy cansada me quitaron los zapatos el cinturón y una serie de cosas para poder salir y una serie de cosas que es después de los zapatos y del cinturón pero déjame primero que te presentes santiago como estás esperando la agresión luego luego verdad esperando la agresión antes de que ya hable yo primero santiago santamaría es importante que la culpa siempre al final pues tiene los galleguitos pero tú no eres gallego que soy español le decimos que es o no lo reservamos oye yo no coincido con lo que estáis comentando de Jorge yo sé que creo que Jorge es sospechoso tremendamente sospechoso porque tiene cara de buena persona tiene cara así como de ese padre que todos estamos así que todos soñamos ese buen padre y tal y al final porque fíjate déjenme decirles que cuando viajo con Jorge y le sucede esto que es siempre a mí me ven con la cara de buena persona que tengo y te ven a ti y dicen este ha de ser el burro de la señora esa así que hay que agarrar al burro entonces es ahí te fuiste sin mí y te volvió a pasar así que has de ser el burro vete tú a saber de quién pero lo podemos arreglar esto si Martín es Petrella Petrella él es especialista en prevención de lavado de dinero de Deloitte en Estados Unidos y Latinoamérica así que tú sí debes de tener algún ojo para ver los lavadores de dinero tiene este no más dinosaurio ahorita nos platica lo que es tiene cara así de lavadólares mira la verdad que en ese sentido no quiero opinar porque cuando yo entré a México cuando viajé para acá para la conferencia también me pararon y me revisaron así que si yo digo que vos tenés cara así no pero tú sí tienes tú sí tienes cara de mafioso italiano tú sí pero dijo no eso pues por eso te revisaron fíjate la naricita turca y la cara de mafioso no por qué no te voy a poner guayabera sí la guayabera mi señora siempre quiere que me ponga mi señora es colombiana y yo soy argentino y siempre quiere que me ponga una guayabera cuando vamos a casamientos en Cartagena y ese tipo de cosas y la verdad que el problema cuando me pongo una guayabera es que me siento que tengo aspecto de narcotraficante básicamente entonces prefiero si con la cadenota que traes colgando más dime Jorge Ricardo tú que me quieres tanto que somos amigos mi compadre tiene cara de mafioso no yo creo que tu compadre lo que pasa es que lo interrogan para que aporte información valiosa al país es lo único que saben saben que saben mucho al contrario que son gente muy reconocida entonces yo creo que por eso lo paran y les han de pedir una firma también es un autógrafo una declaración bueno porque déjeme decirle que Jorge Ricardo usted recordará ha estado con nosotros pues hace algunos meses antes de que entrara a discusión y en vigor la ley de lavado de dinero y hemos visto como aquellas predicciones que hiciste como especialista también en Deloitte de esta área y muchas otras pues han aterrizado en una realidad que ha impactado la economía del país porque la ha impactado eso es innegable bueno si nos hablabas entonces de como en otros países se había implementado y bueno los éxitos no eran tantos a la vista de que sigue el flujo económico de las mafias del narcotráfico en el mundo entero y el consumo al no disminuir bueno pues lo único que te revela es que sigue habiendo un dineral ahí de por medio que no se sabe dónde va a parar fíjate que sí y el propósito de este año de la conferencia en donde nos reunimos la gente que tratamos de dar consultoría en prevención del lavado de dinero tiene dos puntos muy importantes uno la parte de la ley nueva que se aplica en México que tiene pues textos aristas de actividades vulnerables y otro muy importante la legalización y el consumo de la marihuana en otros países concretamente en Estados Unidos y bueno son hechos innegables en la conferencia una de las conclusiones fue pues que México tiene la ley de prevención del lavado de dinero más estricta que Estados Unidos en 14 puntos si no me equivoco Martín y más estricta que incluso la ley antilavado de Europa entonces pues me parece que nos fuimos un extremo muy fuerte en donde la autoridad ha tenido que salir hacer aclaraciones declaraciones declaraciones porque la ley es poco clara me parece que no solamente es la situación de que la ley se aclara en este sentido nos quisimos ver más papistas que el papa por un lado por otro lado involucramos a sectores sociales si no es que a todos los mexicanos y nos convertimos en delatores delatores porque si Lilia has tocado ese tema interesantísimo los notarios públicos están obligados a informar es un término pero es un eufemismo porque en realidad es a delatar porque no te dicen a ti informar es oiga señor está usted haciendo esta operación la ley me obliga a informar no, no te lo dicen ellos bajo el agua te tienen que delatar vino aquí fulano de tal hizo una operación de tal cosa los ejecutivos de los bancos también tienen que hacer eso y sin informarle al cliente lo cual es una delación vino fulano de tal hizo tal operación y así los gerentes de de algunas tiendas también tienen que rendir esos informes y eso pues es un país de delación yo no creo que esté mal la ley de lavado de dinero o sea hay que perseguir a los lavadores de dinero porque al final de cuentas es un dinero que proviene de actividades criminales pero Hugo tiene una una opinión muy interesante sobre eso si comentaba nos hace rato de que lo grave en este caso de un gobierno como el que tenemos o los gobiernos en sociedades en las que todavía estamos en transición hacia una democracia y una transparencia de las funciones de las autoridades y de repente se enfocan más en perseguir y en fiscalizar a fondo a los ciudadanos cuando el propio gobierno es el que tiene una deuda enorme en cuanto a la fiscalización de los recursos que maneja que son los recursos de todos nosotros los que pagamos impuestos en esa contracción tenemos gobiernos que no son nada transparentes así es y quiere que el ciudadano que no son nada fiscalizables sus actividades pero este gobierno que no es transparente si fiscaliza a los ciudadanos que paradoja ¿no? los ciudadanos debieron de fiscalizar al gobierno primero que rinda cuentas transparentes del gobierno de cómo se ejerce el dinero de nosotros y no lo hace entonces hermanos ¿de quién estamos? y ellos si tienen la espada de demócratas porque esto no es nada más contra los criminales es contra toda la ciudad está bien digo yo que se persiga a los que secuestran a los que extorsionan a los que obtienen el dinero de manera ilícita con actividades criminales pero también un ciudadano común y corriente que no ha hecho nada malo en su vida puede ser víctima de esta situación si porque además es una ley que va en contra del principio de la administración de la justicia ¿no? porque la ley de lavado de dinero es al revés tú eres culpable hasta que no demuestre lo contrario cuando la ley el principio de la justicia es todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y esa máxima aplica en el lavado de dinero es tú eres culpable hasta que no demuestres que eres inocente son una de las tendencias que se ha dado tratando de cumplir justo con los estándares del GAFI a nivel internacional que en países como Estados Unidos pues ha ido muy avanzado hace rato hablábamos de cómo era el sector vulnerable más prolífero o propenso a estas actividades de lavado de dinero y aquí Martín puede contar la historia de lo que sucedió en Miami con la industria de la construcción me parece un tema importante lo que están mencionando es me parece muy interesante el punto de vista y tienen razón en parte pero también me parece que del punto de vista también de las instituciones o lo que la ley quiere y más que nada te lo hablo del punto de vista americano es que cuando una institución financiera está digamos escribiendo lo que llaman un reporte de operación inusual o en Estados Unidos un SAR no están diciendo que el cliente necesariamente hizo algo malo o que básicamente están probando que hubo una operación ilegal lo que están diciendo es que mira hay algo ahí que como una institución yo no entiendo qué es lo que está haciendo el cliente en este momento entonces por eso estoy avisando y es una cosa que las instituciones no lo toman de manera leve invierten muchos fondos mucho tiempo muchos recursos para tratar de entender las transacciones del cliente muchas veces se comunican al cliente para tratar de ver por qué están pasando esas transferencias y bueno si no tienen si la verdad que no llegan a una conclusión no sé si aceptable es el término correcto pero una conclusión donde se entiende lo que pasó ahí es donde siguen adelante pero es en Estados Unidos si acércate el micrófono si pero es en Estados Unidos pero en este país le llega algo alguna sospecha de que un ciudadano está incurriendo en lavado de dinero aunque no sea eso y de repente ahí tienes encima la PGR y de repente se agarra esta ley también para que para perseguir a quienes le son incómodos al régimen por ejemplo pero el detalle que nos decía de Miami cuál fue el fenómeno de Miami para ilustrarnos de este había un documental muy interesante que hablaba sobre en los ochentas todo el tema del tráfico de drogas que pasaba en Miami y básicamente cómo eso hizo crecer la economía así con la viuda negra así es así es los vaqueros se las he recomendado en varias ocasiones pero aquí lo que me parece sustancial es lo siguiente hay un un artículo que sacó el país hace 10 días en donde un economista norteamericano que se dedica a las cuestiones fiscales habla del lavado de dinero de 36 billones de dólares en el mundo de los cuales 2 billones de dólares corresponden billones corresponden a Argentina Venezuela Brasil y México habla también de que Miami se ha convertido en el paraíso fiscal de Argentina en estos paraísos fiscales bueno yo me pregunto si hay quienes pueden tener cierta información que les permita dar cantidades rumbos rutas quiere decir que si existen los canales para que tú sepas en donde se está moviendo una masa de dinero importante que no es lícita entonces porque mortificar en el caso de México a 110 millones de ciudadanos vamos a quitar a 80 millones de ciudadanos porque el resto no son menores etcétera para buscar a a 10 que hacen el movimiento fuerte de todos estos capitales o sea si te están diciendo hay tantos billones de dólares son de paraísos fiscales son de tales países son de tienes tienes la forma tienes los controles a nivel mundial para saber la ruta del dinero si lo tienes por qué convertir a un país en delator porque no solamente son los notarios les pusieron tope a las joyerías para los dólares te lo comentaba la recepción de dólares bueno si tienes tú en migración 10 mil dólares permitidos para entrar al país a cualquier país a los Estados Unidos aquí mismo en fin como le pueden decir al que vende joyas o relojes no puedes aceptar más que 150 dólares o 500 dólares no se lo puedes decir si tú si tú le permitiste entrar 10 mil tú le permitiste entrar 10 mil entonces el señor se puede comprar un reloj de 4 o 5 o 6 mil dólares y pagarlos en el efectivo no tiene ningún problema entonces cómo vino a suceder esto que derrumbó la venta de las joyerías ahí está los reportes de los bancos cómo la gente ha dejado de utilizar las tarjetas de crédito por los topes y por la denuncia ahí está cómo han disminuido las ventas también en las si las ventas en las cadenas comerciales porque la gente ya tampoco paga todo en efectivo entonces ya vino aquí un contrasentido Jorge Ricardo que además tú nos decías esto se viene esto va a pasar y es lo que está pasando el problema es que a pesar de todo esto sigues viendo que hay flujos de dinero y de efectivo en las calles y que realmente el problema no lo has parado aquí está la ley aquí están las intenciones de ustedes hay algún hay algún despacho conocido alguien que nos pueda decir a dónde está el dinero del chapo fíjate que es un tema cómo está eso hay un tema muy importante a dónde está el dinero del chapo de Beltrán de los que han agarrado no sabemos quién los invirtió a dónde lo sacaron cómo lo sacaron ah pero eso sí si eres un jugador de casino el gerente tiene la obligación de denunciar a cualquier sospechoso óyeme un narcotraficante va a ir a jugarse el dinero a un casino ¿verdad que no? ¿por qué mortificas a los jugadores? chécate la caja del casino es un tema Lilia en el cual tienen toda la razón y nosotros en Deloitte siempre hemos estado en contra de la estadística yo no tengo ninguna fuente confiable fidedigna en los estudios que he hecho que esté debidamente fundada y motivada que me diga cuál es la cantidad de dinero que se lava en el mundo y yo siempre me he hecho esta pregunta en los foros si sabemos cuánto dinero se está lavando pues entonces ¿por qué no lo estamos combatiendo? a nivel global uno dos entendamos que el tema del lavado de dinero no es narcotráfico únicamente son todas las actividades ilícitas a nivel delincuencial corrupción es un tema muy importante muy muy importante que cuando hablas y tocas de los países de los países hermanos como Brasil Argentina mismo Estados Unidos mismo México Venezuela Venezuela que a mí me llamó la atención porque son cuatro productores de petróleo así es el tema de corrupción tiene que entrar a fuerzas y en el lavado de activos uno dos el tema de que unas legislaciones estén más avanzadas otras menos avanzadas que no haya ese flujo de información pues complica también la investigación que tiene que darse a nivel global y efectivamente se llega a criminalizar la actividad comercial que era lo que nosotros decíamos no podemos criminalizar en México toda la actividad comercial las leyes cuando se vienen reformas se tienen que hacer reformas secundarias la ley es la primera ley que yo conozco que no es clara y que tiene un reglamento y que tiene unas reglas generales y después vienen las interpretaciones porque no sabíamos y les voy a recordar una cuestión oye si mi hermano llega y me pide un préstamo yo tengo que reportarlo a la Secretaría de Hacienda y decíamos bueno pues en principio constar la ley sí después no 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 porque tú no te dedicas como actividad vulnerable y un tema muy importante es oye yo empresa tengo créditos relacionados esos créditos relacionados los tengo yo que hacer del conocimiento de la autoridad y nosotros decíamos en principio sí y ahorita la autoridad saca un lineamiento y dice no créditos relacionados entre empresas no y después viene todavía un tema más contundente legalización de drogas en Estados Unidos cuando Estados Unidos es quien nos marca la pauta sobre lo que tiene que ser el derroteo del combate y la prevención del lavado de dinero y entonces ya aperturas una empresa legal para fines recreativos o comercial medicinal que te recibe activos a nivel estatal pero la ley federal de Estados Unidos dice que no puedes recibir ese dinero y si ese dinero lo recibe un banco bajo su propio riesgo el banco va a caer en una situación complicada y entonces si esa transferencia de dinero llega a México a Panamá a Venezuela Argentina o algún otro lado metes en un problema al país porque entonces te conviertes en delincuente el tema no está fácil el tema está complicado y es lo que hemos tratado nosotros de hacer en la conferencia lo que decía Lili hace rato de cómo determinar tú dices que estás en contra de las estadísticas pero pero sigue apareciendo decir cómo se determina el monto del lavado que se da en los países hace unos días o hoy o en la mañana veía yo un dato que dice que Cancún es el octavo la octava plaza donde más dinero se lava en México entonces eso cómo se llegan a esas estadísticas independientemente de que estén de acuerdo o no cómo se llega a esa estadística a esa cifra pues mira cuando yo he estado haciendo estudios mi Martín no sé si tienes alguna fuente de información distinta es a todas las remesas que llegan de los paisanos hacia México que son 13 mil millones constituyen un tema de lavado de dinero pero por qué si el señor se lo ganó lícitamente allá porque no pago impuestos es un parámetro la evasión fiscal es un tema de lavado de dinero pues sí entonces vamos a meter ahí en el círculo a todos los evasores fiscales la economía informal es un tema de lavado de dinero también entonces los fenómenos de corrupción que se dan en gobiernos municipales estatales federales en donde hay un quebranto de X o Z millones de pesos entran a la bolsa de lo que es el tema de lavado de dinero yo todavía no entiendo si eso hace toda una bolsa para sacar este tipo de estadísticas a nivel global yo no sé si tú tienes alguna estadística no la verdad que no me acuerdo de alguna de las estadísticas hace unos años la había sacado el Banco Mundial en términos de corrupción global de cuanto había pero me parece que son estadísticas bastante complicadas de tener y de sacar la verdad que cuál es el dato exacto mencionar por todos los puntos que acabas de mencionar en términos de qué es lo que estás tomando como lavado o corrupción o eso ¿qué es lo que te representa? no hay una base real y objetiva para donde se fundamente esto y vemos que por ejemplo en la lista de Forbes incluso el manejo de que el hombre más rico del mundo es este que mañana es aquel y que ponía de repente al Chapo como uno de los hombres más ricos del mundo entonces ¿en qué se funda? se fundamentaba esta apreciación ¿no? cuando agarran al Chapo y como dice Lilia ¿dónde quedó toda esa fortuna? sí porque yo me supongo que Forbes para poderte ubicar en un sitio sabe el monto de tus empresas cuáles son tus empresas los activos que tienes los activos personales porque de otra manera ¿cómo puede hacer una escala? bueno entonces las empresas del Chapo son estas y el señor tiene mil millones y si son esas ¿y por qué no las combatían? pasa como cuando dicen es que en Calcún hay 150 tienditas de narcotráfico ¿y por qué no las cierra? si saben que hay 150 pues ¿por qué no las cierra? no pues sí pues sí si ya sabes cuántas son ya sabes dónde están el licenciado Ricardo de que las leyes en Estados Unidos y en Europa son más laxas que en México las leyes antilavado de dinero ¿no será esto parte de la disputa por el flujo de capitales? porque en Estados Unidos se está recuperando económicamente están creando ya empleos los últimos informes es de que se está reactivando la creación de empleos en Estados Unidos y en nuestro país se está desacelerando o sea tuvimos una crisis económica los la asociación de estas tiendas de autoservicio y departamentales han reportado que sus ventas han bajado un 40% por esto bueno Grupo Carso en la pérdida de sus utilidades en 33.1 entonces imagínate un grupo tan poderoso está funcionando bien a mí me parece que el tema tiene que ver más que con una disputa comercial es un tema que va más enfocado a una sobre regulación que tenemos ya una falta de confianza que tenemos por un lado y por el otro la gran impunidad que hay es decir ¿qué es lo que sucede con nosotros en la cultura? nosotros decimos ley para esto ley para el otro ley para... está bien pero ¿quién aplica la ley? o sea ¿quién va a prevenir que esa ley sea violente? ¿quién está diciéndole a una institución seriamente a un banco a una empresa oye ya te vi y tienes que cumplir con la normatividad y la autoridad carece de capacidad de recurso humano y financiero para hacer esta supervisión como sucede en otros países bueno ya se vio que está tecnológico porque ya ves cómo se le cae al SAT claro tecnológico que era lo que decíamos se va a saturar el SAT porque siguiendo con esto que dices lo que tenemos es un gobierno en donde predominan individuos que llegan al poder y que no están vinculados con la realidad de este país que están formados en otra parte y llegan y aplican leyes o medidas incluso con mayor rigor que donde las aprendieron y por eso son leyes que están condenadas al fracaso y a frenar la actividad económica a afectar a la sociedad en vez de cumplir con el espíritu porque supuestamente fueron motivadas pero ya viéndolas así pues no son más que ocurrencias de gente que cree que puede cambiar este país desde arriba sin meterse a las profundidades que tiene este punto es muy importante yo hacía una introspección y una reflexión y desde muy chico yo me acuerdo oír en este país el tema de corrupción el tema de pobreza y cada vez veo que 55 millones de pobres que la corrupción avanza que la depuración de los cuerpos policíacos y digo oye ¿y qué no aprendemos? o sea no encontramos el remedio para solucionar esto y entonces la corrupción está ahí y bueno yo estoy seguro que ningún político o ningún empresario se contrata o se alquile en su trabajo para hacer las cosas mal pero que todos echamos ganas tratamos de hacer las cosas bien si pero bien para quien si lo vas a hacer bien para los que están ahí enfrente y a los que gobiernan eso los va a hacer bien para tus cuates y tu familia bueno entonces ahí es el tema es transparencia honestidad sinceridad es ¿cómo es posible que en México vayamos avanzando y reconocemos con estadísticas y yo no sé si sea cierto 55 millones y cada sexenio se dice que ya disminuyó la pobreza y obviamente si no hay una disminución y hay un incohermento de pobreza pues claro que va a haber lavado claro que va a haber corrupción claro que va a haber delincuencia claro que va a haber inseguridad entonces esta pregunta y esta reflexión que yo me he hecho es esto exactamente ¿por qué tenemos que ir más allá de lo que el mundo global la regulación global está yendo? tenemos un problema de consumo en Estados Unidos de marihuana sí también en México tenemos un problema de combate en la marihuana yo no niego los beneficios medicinales porque bueno pues en esta región el opacio el cannabis pues sirvió de creatividad y de medicamentos y en Canadá hay un medicamento un fármaco que se hace se basa en marihuana es el Sativex cuyo precio es muy caro cuesta sobre 16 mil dólares al año un tratamiento de estos entonces pues es más fácil conseguir la hierba pero si tenemos estos problemas lo que yo planteaba ahorita aquí en Cancún en la conferencia donde hay 500 participantes de todos o reguladores de toda Centro Latinoamérica bancos centros cambiarios que haces qué vamos a hacer en un entorno global para homogenizar las reglas y que verdaderamente esto funcione no puede ser que un país combata con mayor entereza y fuerza el narcotráfico y el lavado de dinero como es México y muchos otros países y que en el país que nos exige pues de repente donde se consume vamos al corte y ahorita regresamos sí por favor ahora volvemos Estado de los Estados de los Estados Unidos y los otros Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano Con el servir a la gente Quequei Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar Marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días El semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería La Sabonanta 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo En Estado de los Estados Tienes una pregunta González Durán Un comentario Más que una Bueno Aquí se mezclan comentarios y preguntas Y respuestas a esto La semana pasada El periódico Quizá El más Influyente El de mayor circulación en Estados Unidos El más influyente El New York Times Publicó tres editoriales institucionales Del periódico O sea, es decir Los editoriales del periódico Pidiéndole al gobierno De Obama La despenalización Del consumo y distribución de marihuana A nivel federal Alaban la postura de Obama Porque a nivel federal Todavía Las leyes federales de Estados Unidos Todavía No lo aprueben Persiguen Pero no han impugnado las leyes estatales Lo cual El New York Times Alaba esta postura del gobierno federal Porque pudieran impugnar las leyes de Arizona De Nuevo México En fin No las ha impugnado Y exhortan al gobierno de Obama Y al Congreso A despenalizar El consumo de marihuana Y dan datos interesantes De tipo histórico De cómo comenzó Esto Comenzó con una discriminación Contra los mexicanos Porque decían que los mexicanos Que cometían delitos en Estados Unidos Eran marihuanos Era por el consumo de marihuana A principios de siglo Con una discriminación Contra los morenos Y luego contra los negros Y en fin Y habla de allí De datos científicos De que la marihuana No ocasiona ningún daño Pero así Muy bien Hechos los editoriales Que han causado Revuelo E impacto En esta nación Y nosotros Para que un medio De México Diga eso Hable bien De la marihuana Pues se presta A muchas cosas Quizás A jocosidad Y tuvimos que Incluso hay un dato curioso Que en la época De Richard Nixon Que es de la etapa De la guerra del Vietnam Disculpa como habla el señor Por favor Una disculpa Oye pues bueno Disculpen a Martín Por favor No Él es invitado La casa permanentemente Bueno A la época de Richard Nixon Pues la verdad es que Incluso la compañía De Phyllis Morris Ante la caída De la autorización Del tabaco Pues ellos Incluso plantearon A Richard Nixon Le plantearon La posibilidad De hacer unos cigarrillos De marihuana Y ir a una legalización De la marihuana La verdad es que Hubo Durante unos meses Estuvo el tema ahí Tratándose a niveles De alto gobierno Bueno al final Lo rechazaron Pero es curioso Que ya hace Pues prácticamente Hace casi medio siglo Pues ya se estaba planteando Eso en Estados Unidos Perdón No se se olvide Aquí un país vecino Belice Hasta hace algunos años No sé Si siga vigente esto Pero puede ser que sí Porque hasta hace pocos años Con 200 mil dólares Ingresando a un banco De Belice Te daban la nacionalidad El pasaporte beliceño El pasaporte beliceño ¿Cuántas personas No tendrán Viajarán por el mundo Por toda la manconidad británica Este Con pasaporte beliceño Y claro Belice Oye está muy caro 200 mil dólares ¿Verdad? Ese país tan feo Si está Martín El belice Pero no te lo cobran No más que lo deposites Sí Sí Como Me parece De vuelta Para enfocarse En una jurisdicción En particular Pero me parece Que en todos lados O sea El belice Es un Pero un país Que dice Ingresas 200 mil Puedes un banco De belice Y te damos Y tienes derecho Al pasaporte De nuestro país ¿Cómo se va dando? Sí Pero también Tenés otros países Estados Unidos Por ejemplo Podés dar la visa Si sos un inversor Y tenés una empresa Y ni siquiera pagás impuesto Exacto Bueno Sí pagás algo de impuesto Pero Pero tenés otros países Que hacen cosas parecidas Y eso son cosas complicadas Es muy interesante Cuando uno hace investigaciones En instituciones Donde de repente Empezás a ver Clientes que abren cuentas En la misma institución Con varianzas de su nombre Y distintos pasaportes O distintos documentos Y ese tipo de cosas Así que sí Es una manera Para ayudar En términos Al lavado Sí Incluso la utilización De la ñ Y la n ¿No? Muchos saben Con apellidos Ay bueno Raúl Salinas y sus pasaportes Hombre Los fariñas Los fariñas Tienen cuentas como fariñas Y tienen cuentas como farinas Por ejemplo Ahora Tocaste un tema Muy importante Cuando hablas De La pobreza De las estadísticas De La transparencia De la actitud De los mexicanos Porque Yo creo que Se ha buscado Desde hace mucho tiempo Y como consecuencia De la poca transparencia Con la que actúa El gobierno federal Hacer evasiones fiscales Pero son mínimas Si las comparamos Con las que realizan Los grandes Consorcios De Panificadoras O Telefónicas O la que quieras Que tienen posibilidad De rentar Despachos De fiscalistas Muy buenos Que les dicen Todo lo que pueden hacer No solamente Para evadir Sino hasta Para que les regrese El fisco dinero No Si el problema Parara nada más en eso Estaría bien Déjame terminar Sus propios Legisladores Además Pero Sucede que Con esta Empate O esta forma De mezclar La ley antilavado De dinero Con la reforma fiscal Pues ya nos hicieron Tramposos a todos Ya no se trata De que Pues pongas ahí Unas cuentas Que son de Unas comidas O tal vez Compres algún Aparato Que pueda De acuerdo A la actividad De tu empresa Deducirla Y te lo lleves Para tu casa Ya no es eso Ahora Ya nos hicieron Tramposos Ahora hasta Para comprar Las cosas De tu empresa Si lo quieres Hacer en efectivo Pues Deme Facturas De menos De menos De dos mil De dos mil pesos ¿Por qué? Porque si no es lavado No la puedes pagar Con tarjeta de crédito Porque rebasas Los cuarenta y seis mil pesos Que no es nada Si se ponen A ver los precios O sea Una computadora De diseño ¿Cuánto vale 60 O 80 mil pesos? Una computadora Si vas y Digo Y de las medianas Porque las hay De 140 mil pesos Etcétera Vas y la pagas Con tu tarjeta De crédito Te van a Mortificar Si tienes una urgencia Y quieres dar Un cheque De tu empresa Te tienes que esperar 48 horas Etcétera Pero si vas y lo pagas En efectivo Se hace tramposo El chavo del mostrador Que te dice Sí, pero le tengo que hacer Facturas menores De dos mil pesos Sigues con El Señor Que lleva Los Los archivos Que lleva Todo el conteo De los activos Que tiene la empresa Porque tiene que Justificar una serie De salida de mercancía Que no salió Por una computadora Hace tramposo Al cotador Hace tramposo Al auditor Hace tramposo Al dueño De la empresa Y obviamente Al que compró Seis tramposos Por una compra ¿Qué es eso? Eso es lavado De dinero Ese empate Nos perjudicó Una cosa Es muy interesante Es una cosa Es un debate Que está pasando Bastante en Estados Unidos Ahora entre las instituciones Financieras En el sentido Por la cantidad De recursos Y plata Que tienen que poner Para poder tratar De estar De acuerdo Con las leyes Con respecto A antilavavirero Y uno De los debates Que hay es La verdad Que queremos Usar todos estos recursos Para identificar A el restaurante Que está Diendo impuestos Entonces Que se yo En vez de estar declarando Y estar depositando Depositando mucho efectivo O queremos Usar los recursos Para identificar A los grandes lavadores De plata Y la verdad Que está esa dualidad Porque en parte La legislación Y lo que los reguladores Hacen es Dicen que la verdad Que deben estar Identificando todo Pero los bancos Lo que quieren Es usar los recursos Para identificar A la gente grande En vez de Al restaurante El pequeño local De la esquina Que por ahí Deposita más efectivo Y la verdad Que al fin y al cabo No está pagando Tontos impuestos Así que es interesante Con la misma instancia De acá en México Con la regulación Que a veces Es como si las cosas Se van un poco más allá Pero la intención Al fin y al cabo Era buena En términos de tratar De parar un poco Y identificar más Gente corrupta Criminales Y todo eso Bueno Pero de intenciones buenas Está sembrado El camino del infierno En México Tiene razón Tiene razón Las leyes Y la reforma fiscal Y es una realidad Que tenemos que ver Es tan compleja Tan difícil Y volvemos al término De confianza La gente nos da miedo Usar la tarjeta O pagar las cosas Porque pensamos Que la autoridad Nos va a perseguir En mi caso particular Soy causante de cautivo Pago impuestos Y demás Y bueno Estoy consciente De que la autoridad De alguna forma Nos cruza Y nos hace seguimientos Pero si me he encontrado Y si nos han pedido En las consultoras Oye Dame una estrategia Para pagar menos impuestos Y esto es chistoso Porque es un fenómeno cultural ¿Por qué se da la evasión fiscal? Porque de regreso no tienes nada ¿Cuándo aportas? ¿Cuándo aportas tanto, hombre? ¿Por qué se da la corrupción? 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 Me parece que no sería así Yo creo que no recibimos a cambio Nada de lo que pagamos Es decir Si voy a pagar el 16% de impuesto al consumo Si pago además el 30 y tantos del ISR Yo quiero calles Claro Quiero escuelas Quiero hospitales No tengo nada de eso ¿Qué es la corrupción de cuentas? ¿Qué es la transparencia? ¿Qué es la transparencia? ¿Qué te gastas el dinero? ¿Qué te gastas el dinero? Sí, porque yo creo que la clave es Como comentabas tú antes Es el tema en estos momentos A nivel universal y a nivel mundial Se llama corrupción Y aparte del tema de la corrupción Es el tema de los límites Hemos llegado a un momento En el cual los políticos Siempre ha habido mordidas históricamente Los antes Como decía Jorge Pero al final había siempre unos límites O sea que la gente sabía Dónde podían estar los límites Hoy en día los gobernantes No saben dónde están los límites En esos momentos Por ejemplo Hace unos días Nos encontramos con la sorpresa Que el líder independentista Por ejemplo de Cataluña Jordi Puyol Reconoció públicamente Pues bueno Que había llevado todo su dinero De una herencia Y aparte incluso Todas las mordidas Hasta de las olimpiadas De Barcelona Pues lo tenía En paraísos fiscales Entonces dice Bueno ese señor Era el padre político De la nueva Cataluña Pero era el señor Que era el primer mandatario Pero ha sido un primer mandatario Que al final del camino Es decir A sus súditos Les obligaba a ir al SAT A hacer leyes Que normalmente las leyes Se hacen para que no se puedan cumplir Porque al final Ese es el espíritu Muchas veces De la ley De la ley Incluso que me hace recordar Mucho a los países socialistas De la antigua Unión Soviética Donde se hacían leyes Para no poder cumplirlas ¿Para qué? Para tener una espada de Damocris Sobre todo los ciudadanos Y sobre todo Para dar trabajo A muchos especialistas Y a muchos fiscales Vamos a decir A muchos ingenieros Ingenieros financieros Que al final De cambio Esos ingenieros financieros Que eran Porque todos los listos Financieros Iban a Wall Street Pero al final Ellos manejaban Nuestro dinero O el dinero de la gente Y al final ¿Qué hicieron? Se llevaron el dinero De la gente Porque al final Lo que pasó Todo ese problema De la crisis financiera De hace unos años Y que hemos estado Arrastrándolas Al final Todos los grandes financieros Que eran los listos De Wall Street Al final Ellos se llevaron El dinero Y entonces Dices tú Bueno pues Tú como ciudadano En Cataluña O en España ¿Qué tú puedes pensar De un york y puyork Que en alguna medida Todo el mundo sabía Que al final Era un chorizo Que es Como se le dice Despectivamente Pues a los ladrones Pero que era un ladrón Que al final Negociaba Con Felipe González Negociaba Con José María Aznar Negociaba Con todos los políticos ¿Para qué? Para que nadie Hablara de la independencia De Cataluña O sea Que al final Se utilizaba Hasta ese tipo De corrupción Pues para fines políticos Entonces Yo creo que En el País Vasco Por ejemplo Nosotros logramos Un poquito Mejorar La relación Entre el gobernador Y los gobernantes Cuando Se hizo una nueva Se hizo una reforma fiscal Con un lema Que era Hacienda somos todos Pero como decías Lilia Lo interesante Es que al final Nosotros Día a día Podíamos ver Dónde iban Nuestros impuestos Y cómo se El País Vasco Que era un país Retrasado Que era un país Que en alguna medida Fue un país de inmigrantes Pues logramos Pues un desarrollo interesante A lo largo del siglo XX Había que llevarle Al de Cataluña Al alcalde de San Blas Ese robó poquito Vámonos al corte Y ahorita volvemos Estado de los Estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos Legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar Marcas Productos Y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx En Caesars Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Caesars Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonapa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo México Desde Quintana Roo En Estado de los Estados Un comentario adicional a esto Yo creo que la corrupción La tenemos que distinguir La corrupción también es corrupción empresarial Y mucha más Que la corrupción gubernamental Y a veces en complicidad Con la Con la Casi siempre Porque O sea ¿A quién no le gusta la lana? ¿Quién no quiere ganar más? ¿Quién no quiere tener mayores satisfactores? El tema es Que estamos desbordados Y fuera de límite No, pero además Que hemos sido cínicos ¿Se acuerdan aquel comercial De la muchacha que salía con Con este Con una toalla nada más? Y decía A mí A mí me gusta la lana Ah, sí Ah, sí ¿Te acuerdas? Sí Bueno, aquí Nuestros refranes El que no tranza no avanza Cierto Y yo creo que es Que robe pero salpique Que robe pero salpique Estos son Estos roban pero Pero no tanto Así es Y hablábamos ahorita Son ladrones pero Dan chamba Hablábamos ahorita De corrupción Y el alcalde de San Blas Aquí en México Que dijo Sí, sí robé Pero robé poquito Y la gente lo vuelve a elegir ¿Por qué? Porque fue honesto Sí, porque fue Yo creo que es el tema De honestidad Irónica Irónicamente Fue honesto O sea, no fue Además lo llevaron a tribunales Y tuvieron que reconocer Sí, porque lo que está pasando En este país Sobre todo cuando ha habido Una transición En los estados Cuando ha habido transición En el gobierno de la república Es que los santones Que cuestionaban todo Se volvieron iguales O peores Que a los que cuestionaban Ese es el problema Entonces ahorita ves Que tanto PAN O PRD O PRI Pues no representa Ninguna diferencia Para el ciudadano Son iguales En todo Y nos falta honestidad Y transparencia Yo creo que el tema Aquí es honestidad Pues al menos este cuate Fue honesto Sí, sí robé Poquito porque no había más Pero sí robé Nos vamos a tener que ir Sí, Martín Hablaban ustedes dos De la De cómo en México La ley de lavado de dinero Es más estricta Que en Europa Y en la Unión En Europa En Europa y Estados Unidos En comparación con países Por ejemplo Como Argentina Hay un caso muy específico Con el caso de Greg Sánchez Por ejemplo Ay, pero ese vamos a dejarlo Para el siguiente programa Porque tenemos dos minutos Y no nos va a poder explicar Nada Ya despídete Por favor ¿Dónde nos vemos? En palcoquintarroce.com Y en 7 días Ay, qué malo eres En la página www.estosdías.com.mx Ahí puede encontrar La columna La cosa pública Que aparece todos los lunes Y está toda la semana En esa misma página Y también en la página De Lili Arellano ¿Verdad que sí? Ahí estamos En la revista El bestiario En la columna El bestiario En el quequi En el programa Desde el café Con Jorge González Durán En el programa De Lili Arellano Y nada más Oye, Jorge Ricardo Ya viste que todos Tenemos muchas chambas Porque dice aquí El vasco este Que los que trabajan En muchos lados Es porque Todos les pagan mal O porque tienen que Lavar dinero En todas partes ¿A ustedes Dónde los podemos encontrar? Estamos en www.deloid.com www.deloid.com Y estamos también En el 5086.000 En la Ciudad de México En el mismo lugar Que Jorge Pero el mismo teléfono No No El teléfono sería Marcados de aquí 001 Si 001 202 378 5079 Antes ¿Qué significa Deloitte Para nuestros televidentes? Deloitte Es una Es la consultora Más importante A nivel global En donde Nos dedicamos A auditorías Tenemos A asesoría financiera Tenemos consultoría Impuestos ilegal Y básicamente Ayudamos a las empresas A sortear Los problemas Que en un momento Puedan tener Jorge González Yo te veo Ahorita en la pancita ¿No? Vamos a desayunar Vamos a desayunar ¿Te parece? Sí, me parece muy bien Muy buena propuesta Muchísimas Muchísimas gracias Por el favor de su atención Y pues La semana que entra Vamos a hablar contigo De Gregorio Sánchez Las leyes en Argentina Este personaje ¿Verdad? Que ha deambulado Por todos lados ¿No sabes? Te vas a enterar Gracias How could so much love Be inside you Cómo Como Ça